muy buenos días a todos por este hermoso regalo que nos ha conseguido la nueva semana ya hemos finalizado pesas a todos los felices comienzos de semana barujas ya comenzamos con una facha nueva a harain mo esta semana y la próxima semana que los chin para los días los años regulares o normales sean felices a harain mo y kedoshin a la vez pero a harain mo y kedoshin pero pero esta semana pues como tenemos dos meses de hablar pues entonces se dividen las porciones de la toila entonces estamos en la paracha harain algo muy hay habla muy algo mucho interesante algo que que he podido ver estaba leyendo un mensaje de una de una amiga que habla de que las escuelas hoy día una madre le comentó que le estaban enseñando que su hijo se dirigió a su madre decirle que le estaban enseñando como las lesbianas homosexuales tienen sexo en su sexualidad realmente es algo muy preocupante porque eso mismo está hablando la toila en esta paracha sobre en los temas de la la las provisiones la proyección el insecto y cualquier otra relación sexual inapropiada así que entienden no es una casualidad que ella me haya hablado el sepela y que ha escrito ese comentario en las redes sociales y haya puesto entonces también de la caducidad en la pareja si vamos a mirar y si vamos a evaluar un poco el tema miramos mucha gente protesta sobre el sueldo sobre esto sobre lo otro para qué pero nadie protesta para defender la toila nadie protesta para decir que las relaciones homosexuales son ilegales anteriores son estas abominaciones son que no están bien nadie protesta por eso nadie sale a las calles a decir eso está mal a enfrentarse y claramente sus protestas cuando protestan de que el gobierno me hace esto que el otro me hace esto que el otro me hace esto a cada uno contesta ¿por qué? porque estás protestando en cosas que realmente no tienen un valor pero no protestas ¿verdad? tiene un valor para ti pero no tiene un valor para cada dos de los ojos y cuando entonces protestas y protestaras y la gente protestara para lo que es correcto a cada dos de los ojos entonces respondería correctamente a todos los problemas que estamos pasando hoy día y que hemos pasado y más hoy día son ¿por qué? porque está habiendo inmoralidad en las escuelas y en todo lugar piensan ¿verdad? como los cristianos y los católicos que no tienen leyes viven como como la como la la gana no tienen realmente una 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 ley que se le explique y barujas y muchos están saliendo de esa engaño y están encaminándose la toila ya sea como Ben-Noah o Anusin y Anusin son las personas que fueron ¿verdad? descendientes de conversos obligados a convertirse al catolicismo entonces no importa de dónde salga el cristianismo ya sea el cristianismo evangélico el cristianismo ventecostés lo que sea como quiera sale de las ramas del catolicismo porque el catolicismo fue el que inventó todo eso de que no hay leyes que no hay que visten como quieran hacen como quieran alguien murió por mí yo no tengo nada que hacer ya no hay ley ya así lo dice Pablo lo dice esto y realmente vemos como el mundo está realmente caminando al revés caminando al revés nadie dice nada pero cuando tienen ¿verdad? tienen algún problema entonces dicen para sí mismo y eso lo vamos a ver en la parashah de esta semana y vamos entonces a Jarei ¿verdad? parashah perdón, perdón, este, Pasú, versículo, el capítulo 16, Pasú 5, versículo 5, 16, 5 en Shemot, perdón, en Baiklara, Levítico Levítico dice así Y vamos a decir, pero esto dice que la congregación de los hijos israelí tomarán dos machos cabríos para ofrendar por el pecado y un carnero para el holocausto. Cuando Akadosh Barujú creó el pueblo judío es para que fuera ejemplo para las demás naciones, ya que las demás naciones hasta el día de hoy siguen rechazando la toira y siguen rechazando la ley divina. Entonces Akadosh Barujú, claramente como ama toda la creación, pues creó un pueblo para él ser su Dios y nosotros ser su pueblo y para que podamos ser lugar a las naciones. No significa, la luz significa la inspiración, el ejemplo, cómo ellos caminan, así necesitas caminar. Akadosh Barujú le está enseñando a las naciones a través del pueblo judío cómo necesitan caminar. Inclusive la ley de Noah, las siete leyes nojidas, que están en la toira también, habla de la inmoralidad, que es lo mismo que estamos hablando. Eso todo hay que, la creación entera tiene una ley. El mar no pasa fuera de la de su área, el océano se queda en su área. Cuando vemos que pasa el tsunami y todo, ¿qué pasa? A ver, catástrofe. Así Akadosh Barujú está diciendo, cuando alguien transgrede o una comunidad, o una nación, un pueblo, o el mundo entero transgrede la ley divina, él se levanta los problemas y viene el agua y los da ropa, los ahoga. Hay que saber que es muy importante salir y decir, esto está mal. Pero no, es muy fácil. Quejarse a Akadosh Barujú, tengo este problema, tengo esto, pero ¿cuál es el problema? Y lo dice claramente, dice, dice, en el 6, mire lo que dice en el 6, 16, 6, y Aaron presentará el novillo de ofrenda por pecado, que es de él y hará expiación por sí mismo y por su casa. Aquí no está hablando algo interesante. Cuando una persona transgrede, transgrede la casa entera. ¿Por qué transgrede la casa entera? Porque todo el mundo está viendo esas cosas. Y claramente, ejemplo, yo tengo un hijo que está haciendo mal, como dice la toira, hay que sacarlo hacia afuera, porque es un hijo que no cumple la toira. Hay que llevarlo, ¿qué? ¿A dónde la persona? ¿Dónde el padre, verdad? ¿Dónde en aquel momento el sangerín? O llevarlo en estos tiempos, ¿verdad? Al rabino. O claramente, orientarlo. Pero no. Mi hijo está en un pecado, tengo dos o tres, como tengo dos hijos, dos hijos, un hijo más, y él va a ver eso. Eso no significa que el segundo hijo, el tercero, se vaya a contaminar. Pero sí está habiendo transgresión. Y está habiendo y dice, ah, pues si entonces mi hermano lo hace, yo también lo puedo hacer. Porque es lo que sucede. De tres puede ser que a uno, o de cinco puede ser que a uno, no lo haga. Aruja Shen. Pero los cuatro sí. Cuando hay problemas de violencia doméstica, ejemplo, otro ejemplo, en la casa, en el hogar, el hijo ve eso, y obviamente se queda esa imagen en su mente, y piensa que puede tratar a las mujeres, como le da la gana, cuando se casa, maltrata, y eso es, ¿verdad?, un patrón de abuso. Y lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad del bienismo. Cuando vienen ahora las escuelas, hay unas situaciones en Florida, que el gobernador firmó que no se puede decir, ¿verdad?, no que. Y ya Walt Disney estaba, ya Disney estaba quejándose esto, lo otro, y ya tiene un problema y una situación. El punto es que aquí no importa lo que piense el hombre, sino lo que habla Carlos Urugu, porque nosotros somos una creación. Solamente fuimos creados para santificar el nombre de Carlos Urugu, para aprender, pero claramente hemos dicho que no estamos aprendiendo nada, que realmente no nos importa Dios. Tantas cosas que decimos, hablamos, 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 amamos a Dios y tenemos el pecado en la casa. ¿Por qué? Hay que tener misericordia, la misericordia es una cosa, y aceptar las transgresiones son otras. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en la confesión. Aquí vemos que hay una confesión. ¿Qué es la confesión? ¿Qué es lo que estaba haciendo Arón también? Arón estaba hablando sobre la ofrenda para el pecado. La confesión nos habla de otros sabios. Otro sabio nos habla que la expiación es esencial en una ofrenda efectuada por medio del rito de la sangre, no por la confesión. Pero si vamos a mirar aquí, a pesar de que la confesión es parte fundamental de la constricción, o por ende, de la expiación misma. La sangre, cuando tú quieras hacer un pecado, la sangre está caliente. Más en la inmoralidad, la sangre está caliente. Y cuando la sangre está caliente, hay que sacar esa sangre. Lo que significa sacar esa transgresión de nosotros. Hoy en día no hacemos por acuerba, no. No tenemos corba, no, porque no tenemos vejamidad. ¿Verdad? Un templo sagrado de Jerusalén. Y la confesión se hace a través de la teshuvah de arrepentimiento. Pero la teshuvah tiene que ser, ¿qué? Una teshuvah verdadera y una teshuvah que demuestre que la persona se arrepienta encarando su mala sobra, admitiéndola y diciéndose sinceramente a cambiar. No realmente voy a pedir a Carlos Berujú, perdóname. Hay muchas personas, perdóname, perdóname. No tienes que confesar tu transgresión. Y no a los hombres. Quienes sacar a Carlos Berujú, que necesitas confesar, ¿verdad? Declarar y confesar tu pecado. Ah, perdóname Dios, perdóname Dios. Perdóname con mucho, ¿verdad? Con muchas religiones. Perdóname Dios. Por allí a la iglesia, perdóname, perdóname. No tienes que confesar. Tienes que confesar y no solamente decir, perdóname. Es sentir vergüenza en ti mismo y remordimiento de lo que hiciste. Y no esperar que una situación pase para ahora decir, ahora perdóname. Tienes que pedir perdón antes que llegue la deprimenda, ¿verdad? El castigo o la mano de a Carlos Berujú. Una persona cuando se arrepiente, sinceramente, va buscando el cambio. No el cambio de la noche a mañana, va a ir cambiando poco a poco. Pero se va esforzando, ¿por qué? Porque eso, por eso, no, por eso se arrepintió. Porque le causó, ¿qué? Le causó aflicción en su corazón, en su alma. Así que la confesión verbal del colegador pudiese aspiar por toda la nación demuestra una forma extraordinaria al poder de la confesión, que no consiste en la mera recitación de una fórmula, sino que era una declaración sincera de remordimiento. No, pues la gente es renuente a admitir un hecho que les duele más de lo que pueden soportar. Personas, 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 personas que prefieren sentir dolor, sentir tristeza y estar siempre quejándose y siempre mirando negativamente, pero prefieren, pero no aceptan que están mal. No, yo estoy bien. Yo esto. Es como la persona que relacionará. ¿A qué le hizo? ¿A qué le hizo? Pero nunca dice lo que tú hiciste. El otro hizo, no es verdad, pero di lo que tú hiciste, di quién tú eres. Y ahí entonces sabemos si es verdad o no. Es bueno siempre hablar de los demás con positividad. Siempre conforme. Una persona que es positiva sabe que no es perfecta. Sabe que todo el mundo tiene otra negación. Sabe que también tiene, ¿verdad? Su falla. Una persona que realmente habla mirando el bien de los demás. Porque está buscando también ver el bien de esa misma persona. Y sabe que dentro de esa persona también hay cosas negativas y cosas positivas. Pero está buscando malos positivos para ir sacando lo negativo. ¿Verdad? No tenemos también una pelea. Es el gobierno. ¿Qué es el otro? ¿Qué es el que? Pero no saben decir, mira, la homosexualidad es una transgresión. Nadie sabe decir eso. Le tienen más miedo a ellos que a que ellos le tengan miedo a cada otro lado. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no hay ley. ¿Entiendes? ¿Cómo lo tienen? Por eso es que ese es el problema del cristianismo. Ahora, ellos piensan que no hay ley. Ay, Pablo dice que no hay ley. Pueden hacer lo que da la gana. Piensa en tu mente. ¿Entiendes? Y no me venga a la tienda. Y alguien que sea, ¿verdad? Homosexualidad, me venga con ese cuento de cosas. Porque yo viví esa vida por 25 años. No sé por dónde vienen y por dónde van. Y no sé por dónde vienen y por dónde van ese tipo de personas. Realmente hay que amarlos. Porque tampoco podemos odiarlos. Porque son seres humanos. Si no existiera la Yesara, ellos serían buenas personas. Y eso no le quita que sean buenas personas. Tampoco. Es el punto. Que eso no le quita que sean buenas personas. Pero sí, su transgresión afecta a los demás. Además, cada vez que ellos cometen una falta, un hombre se acuesta con otro hombre. Que eso lo vamos a ver más adelante en esta pareja. Cuando un hombre y una mujer se acuestan, una mujer y otra mujer se acuestan, termina creando malas ángeles negativos. Malos ángeles. Que siguen creando, 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 creando. Lo que le menciona los sucubos y no me acuerdo el otro nombre. Son ángeles del mar que se deleitan de estas maldades. Por eso es que estamos viendo tanta maldad y tantas situaciones en el mundo entero. Asesinatos, violaciones. Y ustedes les voy a dar un consejo, hijos, para mi comunidad. Chequeen las libretas de sus hijos. Y verifiquen quién es el maestro de sus hijos. Porque hay muchos pervertidos en las escuelas. Y empiezan a enseñarles estas cosas. ¿Para qué? Para abusar de sus hijos. Tienen que tener mucho cuidado y eso ha salido mucho en las prensas. Necesitan tener mucho cuidado. ¿Quién es su maestro? Mi mamá, mi abuelita. Chequean quién era mi maestro. Le decían una interrogación completa. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu hijo? Y siempre estaban pendientes. Visitan a sus hijos de escuela. Estén pendientes. Chequeen. ¿Verdad? Lo que hacen. Cuando se encierran en el cuarto. A veces no es bueno tampoco invadir la privacidad. Pero nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Cuando ya ellos tengan una edad de 18 años entonces. Pero mientras tanto chequeen y verifiquen qué hacen sus hijos. Mucho hoy en día hay mucho me da falta de control por los celulares. Muchachos, están más en la celular que los que estudian en la escuela. Es un problema también. A los niños no se les dan celulares. Pero no. Los no judíos empiezan a darle celular a sus hijos. Esto, lo otro. Y después están protestando y decían a Carlos Burujú a Carlos Burujú esto, lo otro. Pero tú tienes, tú le diste el problema. Entonces, ahora busca a Carlos Burujú porque no hiciste lo que es correcto. Porque te enfocaste en algo nada de celular y los ves por ahí esto, lo otro. Yo he visto hasta jovencitos viendo películas en una guagua que cogen y mueven el tren hacia el lado. El celular. ¿Por qué? Por los mismos padres. El problema viene por los padres. O están dándoles saludables a los hijos. Enseñándoles. Le están enseñando que le están entregando ¿qué? La maldad en sus manos. No estoy diciendo que le cae un padre y le dice no, pero mi hijo no hace eso. A usted no se usted no se categorice. Usted no es la única persona que está en este mundo. Hay muchas personas millones de personas porque su hijo no haga uno eso va a dar un baché. Pero eso significa que otros hijos no lo hagan. Otras personas no lo hagan. El mensaje es algo general. Porque he visto personas que a veces comentan no, pero mi hijo no hace eso. No, aquí no estamos hablando de su hijo. Aquí estamos hablando de una forma general. Cuiden de sus hijos. Chequen lo que están haciendo. Y verifiquen quién son sus maestros. Y verifiquen sus libretas en todo sentido. Pongan más atención a sus hijos si realmente desean que sus hijos sean hijos de prosperidad, prósperos, buenos y que sean buenos para la sociedad. Que tengan hermosos días. Shalom. Shalom. Hasta entonces.